Y bueno, vamos a arrancar con algo de información de carácter nacional. El día de hoy, en la conferencia matutina en Palacio de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el controversial tema del avión presidencial. Todo parece indicar que ha sido imposible el poderlo vender, el poderlo colocar en algún lado. Lo que sí, todo parece indicar que podría ser una viabilidad, es el canjearlo por algunos helicópteros que puedan ser utilizados al servicio del Estado mexicano. Escuchemos. No ha podido vender el avión porque está hecho a la medida de los clientes de ese entonces. No es un avión de estándar, sino es un avión arreglado para viajes de personalidades, de ejecutivos, de gente muy influyente. Ese avión, en situaciones normales, puede trasladar hasta 240 pasajeros. Hay un avión con esas características o dos en Aeroméxico que tienen vuelos a Europa. Pero este avión sólo tiene 80 espacios, porque tiene oficina, tiene más amplitud para todo, tiene una recámara, tiene baño. Entonces, lo que estás planteando, el volver a convertirlo, ya se analizó y la empresa sostiene que sería muy difícil y costaría más. Por eso ha llevado tiempo. Estamos procurando que se venda. Hay propuestas de empresas que quieren intercambiar, la última empresa, unos helicópteros por el avión.